Zayn, ¿cuál es tu tipo de chicas? La verdad es que me da igual, si es alto o es baja, me da igual. Pero si es de mi tamaño, está bien. Es grande. Estás queriendo decir que no subís gordas. Estás queriendo decir que no subís gordas a tu auto. Eso es lo que estás queriendo decir. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué cosa es? ¿Cómo? Haz esto, eh. Limo me quiere funar, pero como de lugar, eh. Sí, sí, gratis. Y bueno, dijiste, no me importa si son altas o bajas. Y estaría bueno que sean de mi tamaño. O sea, estoy intentando evitar de decir que no le gustan gordas. A ver, a ver. ¿Cómo que gordas? No ha dicho nada de esto. No ha que ver. A ver, a ver. De más derecho, Zayn. ¿Andarías con una gorda? Ni cagando. No. A ver, a ver. A ver, a ver. No sé qué es eso. A ver. Funa, no. Funa, Funa, Funa. Mentira, mentira. El video es al CEO. Hola, mi compañera es por gordofóbico. ¿Qué dijo? Ah, gordofóbico no. ¡Karma está! ¡Karma está viva! ¡Karma está viva! ¡Karma está viva! ¡Karma está viva! No, buena. Gordofóbico me quedó. Ya, ya lo dejo de seguir. ¡Karma, Karma, Karma! Dime...